Hemos estado trabajando el tema de los dones del espíritu y como siempre para mí me gusta hacer un pequeño recuento de lo que hemos hablado desde el principio vamos a ver qué voluntario qué voluntario hay en transformación para dar más o menos un resumen de lo que hemos descubierto hasta ahora principios, vamos primero a hablar de los principios qué principios podemos decir acerca de los dones del espíritu cosas básicas, cuando hablamos de los dones del espíritu tenemos que tener unos principios unas verdades, unos postulados acerca de los dones del espíritu como cual, uno de ellos uno de ellos es que cualquier don debe pasar el filtro de la palabra ok, cualquier, siempre que se ejercite un don tiene que estar de acuerdo a la escritura no podemos ejercer un don que se contradiga con lo que esté en la palabra eso es fundamental, cualquier don que se manifieste tenemos que entonces pasarlo por el juicio de la escritura eso es un postulado el don es para la edificación de la iglesia el don es, si tenemos un don, es para edificar a la iglesia el don no es mío es el de Dios el Señor me puede usar hoy cuando me puso el matrimonio pero porque era necesario oye, usarme a mí no necesariamente yo soy el poseedor de ese don lo que hace que se manifieste el don es la necesidad cuando hay una necesidad en la iglesia se manifiesta un don hasta las piezas hablan exacto por lo tanto, eso es fundamental hay dos propósitos fundamentales con el don David la mencionó uno que es edificar la iglesia cuál es el otro propósito del don exaltar a Dios exaltar a Dios o sea todos los recursos que Dios nos pone en nuestras manos son para exaltarlo a Dios para que Él sea el que tome el primado, la gloria ¿verdad? y, segundamente edificar a la iglesia y eso nunca se nos debe olvidar ¿qué otra cosa podemos decir acerca de los dones? hablamos de lo que es el don del espíritu hablamos de lo que son dones del espíritu hablamos de lo que son frutos del espíritu y hablamos de lo que eran talentos ¿verdad? vimos la definición de esas cuatro cosas lo que es el don del espíritu que lo tenemos todos ¿verdad? ese es el don ese cuando nos convertimos viene a morar con nosotros el espíritu santo ese está dentro de nosotros hace de nosotros su templo ¿verdad? y se manifiesta y nos transforma y nos redargulle y es el que hace que esa nueva criatura nazca ¿no? y es el que hace en nosotros que la imagen de Cristo se haga realidad en nuestra vida ¿verdad? no puede estar por encima de la escritura nada entonces están los dones del espíritu que son los que ¿verdad? son los que Dios distribuye y ahí hay otra otra verdad ¿verdad? los distribuye de acuerdo a qué? a su soberanía ajá no no es por mérito propio no es porque yo 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 me lo merezca no Dios le Dios le da el don al que él le aparezca gloria a Dios es su soberanía el que lo hace ¿no? y tenemos que aceptarlo de esa forma ¿verdad? por lo tanto hablamos del don del espíritu de los dones del espíritu y también hablamos ¿de qué? de los frutos del espíritu ¿verdad? ¿cuál es la diferencia entre los dones del espíritu y los frutos del espíritu? ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre los dones del espíritu y los frutos del espíritu? ¿qué diferencia hay entre ambos? que los frutos del espíritu deben estar entre ambos creyentes y los dones son manifestaciones sobrenaturales que Dios dispone como decíamos la explicación de la iglesia conforme a una necesidad que hay en particular en el grupo los frutos del espíritu se deben manifestar tienen que ver con el carácter del creyente ¿no? con el carácter del creyente ¿verdad? y eso deben manifestarse en nosotros y debemos ¿verdad? que se manifieste como decía Galatas capítulo 5 ¿verdad? el fruto del espíritu es el que amor, gozo, paz paciencia benignidad ¿verdad? en planza todas esas cosas bondad, fe y hablamos de los talentos que dijimos que los talentos son más bien que son capacidades humanas que tenemos nosotros ¿verdad? y que y que Dios las usa para su gloria y para su honra ¿por qué? podríamos decir que los frutos del espíritu es el resultado que obtiene el ser humano como como producto de su relación con Dios los frutos del espíritu definitivamente ese los frutos del espíritu no es otra cosa que el carácter de Cristo en nosotros que es desarrollado en la vida que nosotros nos relacionamos le damos la participación al espíritu y nosotros nosotros le damos la participación al espíritu y cuando le damos la participación al espíritu entonces el carácter de Cristo se manifiesta en nosotros se manifiesta en nuestra cuando manifestamos y esos frutos son individuales son individuales muy bien son individuales ¿verdad? ¿qué otra cosa podemos decir acerca de los dones postulados así que mencionamos en la clase pasada vamos a ver ¿qué otras cosas podemos decir? no hay jerarquía en los dones no hay un don más importante que otro todos los dones están ¿qué? a la par ¿ok? ¿por qué? ¿por qué sabemos eso? porque Pablo el espíritu de Dios utilizó a Pablo ¿verdad? y Pablo trajo la analogía del cuerpo humano ¿verdad? y la analogía del cuerpo humano Pablo decía que en el cuerpo ¿verdad? en el cuerpo humano no hay un órgano más importante que otro sino que todos están ¿a qué? a la misma importancia porque todos todos participan ¿para qué? con un propósito para que el cuerpo completo que se mueva es un propósito es una unidad y aunque todos los órganos son diferentes ¿verdad? son diversos uno un órgano depende del otro aquí no no podemos trabajar individual y se mencionó también la clase por usted si no me equivoco al principio de que ellos alegan que la palabra es el más importante y sin embargo Pablo en esa carta lo dejo para lo último es correcto porque Pablo la intención de Pablo era que los corintos se dieran cuenta que el hablarle en lengua no era más importante que nada y tenemos que tener mucho cuidado y hoy vamos a estudiar el capítulo 14 y tenemos que tener mucho cuidado ¿verdad? porque Pablo el trasfondo histórico de ese capítulo es porque Pablo quiere refutar la manera de pensar de los corintos que le daban importancia extrema en donde lengua ¿por qué le daban tanta importancia en donde lengua a los corintos? porque decía que esa era la forma más que el Espíritu Santo se revelaba pues se creía que estaba como el Señor era más santo exacto ellos entendían que como era el que se manifestaba lenguas del cielo pues eso le daba una posición espiritual y que todos podían escuchar y que no no sabe que había la necesidad de una interpretación de cosas sin embargo si Pablo Pablo tiene una interpretación de más adelante eso lo vamos a trabajar pero qué importante y cuando estudiéramos ahora ese capítulo tenemos que tomar en consideración ese trasfondo ¿verdad? es que hablara en lengua y que hablara en lengua tenía que interpretar lo que hablaba eso lo vamos a tocar ahora perdón ok perdón 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 ahora también habíamos hablado en este capítulo 12 de primera de Corinto ¿verdad? bueno habíamos dicho también otra cosa muy importante ¿verdad? habíamos hablado de que el plan de Dios es perfecto ¿quién se acuerda de esto? sí ¿verdad? que Dios todo lo que hace lo hace perfecto ¿verdad? y cuando Dios trabaja con la iglesia Dios le da unos recursos a la iglesia que son los recursos necesarios que necesita la iglesia para que la iglesia pueda funcionar de una forma que de una forma eficaz y uno de los recursos que Dios le dio a la iglesia precisamente son los dones los dones del espíritu y habíamos dicho y aquí hay otra verdad de que todos nosotros poseemos un don todos nosotros aquí no hay nadie que no no tenga algo que ofrecer si usted pertenece al cuerpo de Cristo usted tiene algo que ofrecer ¿entiendes? algo Dios le dio ¿para qué? para bendecir a otros por lo tanto ese es que ese es mi objetivo ¿verdad? tratar de que yo me pueda identificar y como yo puedo identificar cuál es mi don porque Pablo menciona nueve dones en el capítulo 12 de Corinto ¿verdad que Pablo menciona nueve dones? nueve nueve pero ¿serán esos los únicos nueve dones que hay? no, hay muchos no, habíamos dicho que no ¿verdad? hay muchos dones siempre que haya una necesidad se manifiesta un don ¿verdad? por lo tanto todos nosotros tenemos algo que ofrecer ahora ¿cómo yo puedo descubrir cuál es mi don? cuando cuando yo hago algo inspirado por el Espíritu que va a beneficiar a un hermano o a la Iglesia que va a bendecir para no usar la palabra beneficiar cuando va a bendecir a un hermano o a bendecir la obra de la Iglesia bueno nosotros que no necesariamente se supone que nosotros siempre estemos haciendo algo para bendecir a otra ahora aparte de mi compromiso de mi responsabilidad como creyente ¿qué es esa? ¿cómo yo puedo? porque ese debe ser el carácter continuo del creyente hacer cosas que beneficien a otro ¿ok? pero qué qué diferencia o cómo yo sé que yo tengo un don a diferencia de lo que yo se supone que haga todos los días que es bendecir a otro ¿cómo yo puedo identificar que hay algo que tengo el don? vamos a ver cómo yo sé que yo tengo un don por lo menos por lo menos en mi experiencia personal ¿cómo tú identificas lo que yo me doy cuenta cuando hay algo que me gusta mucho y soy bueno en eso ok ok por lo tanto ahí ahí yo creo que ya comenzamos a caminar cuando hay algo que te crea pasión cuando hay algo que te crea pasión ¿verdad? en hacerlo pues eso es algo que Dios ha puesto en tu corazón yo me pregunto ¿hay una diferencia entre un talento y un don? talento es habíamos dicho que talento es una capacidad natural del hombre humana que tú naciste con eso y que es propia tuya ahora el don es una capacidad sobrenatural que viene por el Espíritu Santo que se manifiesta momentáneamente en un momento dado ¿verdad? y bendice esa es la diferencia entre el don y el talento ¿verdad? por lo tanto todos tenemos un don para bendecir a otros ¿verdad? aparte de los talentos podemos tener talentos como por ejemplo el hermano el hermano es un handyman pues es un talento que Dios le dio a él ¿verdad? y a él le gusta bendecir a los demás con ese talento que le dio a los humanos ¿verdad? pero aparte de eso el hermano tiene un don tiene dones ¿verdad? ¿entiendes? que bendice y él sabe cuál es el don cuál es la pasión a lo mejor tiene el don de servicio porque él se desvive por servir a los demás ¿entiendes? y eso puede ser el don él puede tener el talento de poder de hacer cosas pero además de eso tiene el don de servicio que lo pone entonces ¿a qué? para bendecir a otros ¿entiendes? ahí está la diferencia cuando hay una pasión en hacer algo para bendecir a otros pues ahí es que ahí es que se manifiesta el don ¿ambas cosas son de Dios? ¿el talento? bueno, no porque tú naciste con el talento pero una cosa o sea, y acá ¿sabes? 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 ¿sabes que te crees? ¿no son sinónimos? ¿y ya la puso Dios en ti? ¿no? ¿no son sinónimos? no, no no ahora la semana pasada entonces cada uno tiene su propósito y es bien importante cada uno de nosotros tiene algo que dar eso yo quiero que ustedes se lo dejen se lo lleven de que sepamos cuál es o no ellos otra cosa pero acá todo el mundo tiene algo usted nunca piense que no tiene nada que ofrecer o sea, yo quiero que ustedes se lleven esto yo creo que esto es lo más importante del tema del autor ok lo más importante del tema del autor es que usted usted como parte del cuerpo de Cristo tiene algo que ofrecer correcto y no solamente eso sino que alguien depende de que usted lo ejecute si usted no ejecuta el don ya hay una deficiencia en el cuerpo ¿ustedes sabían eso? y yo se lo ponía mental bueno yo no sé si sabes por ejemplo si sabes cantar y no lo ejecuta pero eso es talento o talento si, si, pero hay de si es que sea un don de Dios vamos a ver X y el don porque hay un don hay gente que que momentáneamente ¿sabes? Dios lo cruza en un momento dado en un cántico especial hay un cántico especial es que se siente satisfacción se siente con ese don la persona siempre y la persona lo ejecuta y una yo he escuchado gente cantar en momentos dados oiga y eso es y eso yo he experimentado esa situación como ¿sabes? cuando estás ministrando a eso iba sé y entonces he terminado y al final del punto se ha acercado X persona y me han dicho eso esta canción que usted cantó no es para mí oiga eso usted eso cuando le va ahí no esa es la confirmación del sábado amén entonces yo te digo ahora si te compasión y ahí fue un don exacto sí porque en ese momento Dios te dio la opción necesaria para que ese cántico llegara al corazón esa persona tenga una necesidad de pedir seguro seguro o sea tenemos que hablar de esa forma igual que la medicación igual igual ahora y es bien importante usted tiene algo que dar y si usted no la ejecuta alguna alguien está dependiendo de eso ¿ok? alguien está dependiendo de eso porque cuando no la ejecutamos hay deficiencia en el pueblo ¿listo? permiso este hablando de la Junta de Israel que si Dios puede quitarlo o no Dios en su soberanía no sé qué decisión tomará pero si yo no lo desarrollo Dios puede utilizar a otra persona que lo desarrolle o sea el cuerpo no se va a parar el el cuerpo necesita de esa vitamina el cuerpo necesita de ese nutriente y cuando ese órgano no suple de nutrientes tiene que nutrirse de otra cosa ahora fíjate que importante es tú ejecutar el don cuando tú ejecutas el don bendices a otro pero cuando lo ejecutas te bendices a otro es de angordado es como dice él o sea cuando él él ve que su canción llegó al corazón de otra persona y le ministró oiga él se siente bien claro es correcto estoy haciendo lo que Dios hice lo que Dios tiene que hacer y no hay mayor recompensa que esa gracias a Dios como un instrumento no hay salió recompensa que esa eso es precioso cuando esa persona se levanta y usted ve que ese cáncero produce un cambio en esa persona eso es lo más importante ¿verdad? ahora la semana pasada hablamos de los primeros tres dones ¿verdad? ¿cuáles fueron? ¿cuáles fueron? ¿cuáles fueron? la Biblia ¿cuáles fueron? ¿cuáles fueron? palabra de salud ¿verdad? palabra de ciencia y el sentimiento de su vida ¿verdad? palabra de ciencia y el sentimiento de la escuela ¿quién me puede definir lo que es el don de la palabra de ciencia? ¿quién me puede definir? se quedaron callados ¿Quién me puede definir lo que es el son de la palabra de sabiduría? Lo dijimos la semana pasada aquí. Ahí está el patrón. Lo dijimos. Yo lo que a nuestro recuerdo es que es cuando le llega una inspiración de uno poder interpretar o explicar la palabra para que no tenga el beneficio de entenderlo. Vamos a ver. ¿Qué otra cosa dijimos de esto en sabiduría? Para que se manifieste el don de sabiduría, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que haber? Había que haber una situación que aparentemente no tenía que solucionar. No había solución humana para resolver. Por lo tanto, en ese momento, cuando no hay solución en el panorama, Dios levanta a alguien. Con una palabra de sabiduría. Con una palabra de sabiduría. Esto es lo que hay. Y tú sabes que eso es lo que hay. Y cuando tú lo manifiestas y la traes, oiga, y la ejecutas, ves las manos de Dios. Porque es como decíamos, ¿verdad? Tú ves los frutos de la manifestación del don. Eso es algo natural. Es algo que no tenía solución alguna. Y de momento vino una palabra a una persona, te dio ese consejo, oiga, y esa era la solución del problema. Y tú sabes que no viene de capacidad humana, viene de Dios. Por lo tanto, Dios utiliza a los hermanos más sencillos para darte esa palabra. Ejemplo, como se llamaron a Salomón. Ejemplo, Salomón. Salomón, ¿verdad? Demía. Demía. O sea, mencionamos varios ejemplos, ¿verdad? Ok. Palabra de sabiduría. ¿Hace falta la palabra de sabiduría en la iglesia? Sí. Acuérdense que habíamos hablado que eso no tiene que ver con la sabiduría celestial y divina que todo se supone que tengamos. ¿Ok? Se supone que nosotros como creyentes de Dios tengamos sabiduría celestial. ¿Por qué? Con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios, Andrés, demora en nosotros. ¿Entiendes? Y ese Espíritu te da sabiduría de arriba. Pero la diferencia entre la sabiduría celestial y el don de sabiduría es ¿por qué? Porque ya eso es algo sobrenatural. Una situación que no tiene solución humana posible. Ese lo dijo. ¡Pago! No, directamente Dios. Una pregunta para yo limpiar también. Dormiendo atrás al don y al talento. El don es uno sobrenatural. Y el talento no natural. En este caso, la sabiduría celestial es natural. Es correcto. Y el que viene en una palabra... No, la sabiduría celestial es del Dios. No es natural, es del Dios. Es celestial también. ¿Entiendes? Correcto. Pero la otra sabiduría, el don de sabiduría, es sobrenatural. Viene en el momento que se necesita. Ok. El próximo don que hablamos fue la palabra de ciencia. La palabra de ciencia. ¿Cuál es la definición de la palabra de ciencia? Ese era cuando no se sabía... O sea, que el Señor traía algo que la mente humana no lo sabía. No estaba en conocimiento de... Revelación de un misterio. Revelación de un misterio. Revelación de un misterio, ¿verdad? Revelación de un misterio. Y vimos el ejemplo clásico, ¿verdad? De Pablo. Cómo Dios le reveló a Pablo, ¿verdad? Este misterio, ¿verdad? De la salvación por fe, de la justificación por fe, del misterio de la piedad, del misterio de la iglesia, la analogía del cuerpo de Cristo con la iglesia. Todas esas cosas, ¿verdad? Que eso solamente Dios, cuando llega a la mente humana, pues eso es el don de ciencia, ¿verdad? Y hablamos también del don de qué? Del discernimiento de espíritu. Tarni, cuando hablamos del don de discernimiento de espíritu, ¿cómo tú lo podrías definir? Bueno, porque el espíritu me da un conocimiento en un momento dado que me revela algo que estaba oculto para mí. Fíjate, y que estaba oculto para todo. Para todo. Porque se supone que nosotros como creyentes en Cristo tengamos que una capacidad para juzgar lo que es el Dios y lo que no es el Dios. Todos nosotros tenemos esa capacidad para juzgar lo que es el Dios y lo que no es el Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el espíritu de Dios en nuestra vida. Ahora, hay situaciones y hay momentos donde la cosa es tan sublime y tan sublime y tan difícil de identificar y tan parecido que nadie se da cuenta que no es el Dios. hasta que Dios levante a una persona y todo el mundo se sorprende y todo el mundo se sorprende y todo el mundo se sorprende el don de discernimiento de espíritu. ¿Ok? Es importante Todos tenemos que Todos tenemos la sabiduría de Dios Todos tenemos que Revelación de Dios en cuanto a la palabra Todos tenemos capacidad para juzgar Ok, no nos confundamos de eso Estoy medio confundido ahora con el don de discernimiento y el don de sabiduría Porque lo de sabiduría es una situación que no tiene solución humana y Dios te da la solución práctica para resolver ese problema específico Él dice que en el método espiritual es cuando se manifiesta hay una manifestación que no es de Dios pero que es bien difícil de encendido que no es de Dios que no es de Dios una situación una situación una palabra algo que se está manifestando que no es de Dios y nadie lo puede nadie lo puede identificar el mundo cree que es de Dios dale el ejemplo de la Biblia para que lo entiendan mejor de la muchacha de la muchacha que estaba la muchacha que perseguía Pablo de Filipo que iba de todo después decía estos son palabras de Dios estos hombres son siervos de Dios estaba diciendo la verdad estaba diciendo la verdad pero Pablo se vino y le dijo te reprendan en el nombre de Jesús y el caso de malas amas era un espíritu de adivinación lo que estaba manifestándose en la chica ¿no me entiendes? para todo el mundo decía todo el mundo decía no era profecía era profecía era del enemigo estaba adivinando exacto y estaba diciendo la verdad ¿entiendes? fíjate 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 Sanlí con permiso que el que te esté diciendo la misma palabra te está diciendo discernimiento 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 de espíritu porque es un espíritu que no es acuérdate que es una lucha del bien y el mal es las cosas de Dios y las cosas del enemigo entiendes el discernimiento de espíritu discernir discernir si viene de Dios o viene de nosotros exacto si viene de Dios o si viene del enemigo el discernir tiene de qué una criba de pasar por los celos ¿sabes? cuando tú coges una criba y la espunta ¿verdad? tú dejas pasar el polvo fino y tú dejas la basura afuera ¿verdad? eso mismo es es tú dejas la basura afuera correcto el aspergador exacto tú dejas que la basura se quede afuera en el caso eso es discernimiento en el caso de la desesperación el discernimiento cuando cuando el hombre descubre que él está emitiendo le dice tú puedes aplicar el cato con la propiedad no, pero eso no es discernimiento pero ahí puede haber que haya el discernimiento porque es que realmente hay cato coliebre analiza ah, no, no eso fue discernimiento sí porque se la se veró exacto ahí estuvo no, ahí estuvo dos de ciencia y de ciencia porque Dios le reveló a Pedro lo que ellos estaban diciendo lo que ellos estaban haciendo es un don de ciencia es un don de ciencia y Dios le dejó ver a Pedro ¿por qué hiciste esto? él no estaba ahí cuando yo se pusieron de acuerdo en la línea que tú llevabas ahorita no sé si está conectada cuando Jesucristo mandaba a callar a los demonios que daban voces decían que porque tú habías venido para atormentarnos una cosa así y ellos los mandaba a callar no, no, no porque ellos hablaban de tú has venido a atormentarnos no, ahí no ahí se estaba manifestando como enemigo por eso porque en cuanto a la acción de él mandarlos a callar no, no pero ya sé otra cosa no, por eso porque si no iban las mismas líneas que tú estabas hablando que la muchacha aquella que estaban dando voces sí, pero la muchacha estaba dando voces que confundían porque la muchacha estaba a favor del reino de Dios si estos son hombres de Dios ¿entiendes? y cualquiera que la escuchaba decía está diciendo la verdad pero no venía pero no venía la fuente no era verdadera y ahí es que entonces se manifiesta en cuál es la fuente qué es lo que está motivando que esa muchacha diga eso y ahí es que entonces se manifiesta el don del espíritu la motivación va desde adentro qué motiva lo que es este diciendo hay una alabanza bien bonita que están cantando pero qué es lo que está motivando esa persona a cantar esa alabanza ahí es que entonces se manifiesta el don del espíritu el discernimiento del espíritu ¿entiendes? que casi siempre yo entiendo que es para engañar el movimiento del enemigo para engañar para engañar hacia el mente y para los propósitos exacto es el enemigo que está detrás ahora sí hoy hablamos de los dones de qué eso eran los dones de comprensión ¿verdad? los dones de comprensión el don de palabra de sabiduría el don de ciencia y el don de discernimiento de espíritu los dones de comprensión porque se manifiestan a la mente del hombre ¿verdad? pero ahora vamos a hablar de los dones de expresión dones de expresión y hay tres dones dentro de esa lista que pertenecen a los dones de expresión ¿verdad? ¿cuáles son esos tres dones? los dones de expresión lengua interpretación de lengua interpretación de lengua y profecía esos tres dones ¿verdad? y tienen que ver con qué? con lo oral ¿verdad? con lo que se manifiesta oralmente ¿verdad? tiene que ver con mensajes se expresa se llaman dones de expresión ¿verdad? Héctor pregunto otra vez yo he escuchado muchas veces decir que si alguien está hablando de lengua y no hay alguien que la interprete pero todavía hemos llegado ya ya hemos llegado ya usted es lo mío ya mismo ya hemos llegado ya mismo ha llegado ya mismo ha llegado ya mismo ha llegado ya mismo ha llegado allá tres dones don de lengua don de interpretación de lengua y don de profecía ¿cómo podríamos definir lo que es el don de lengua? ¿cómo podríamos definir lo que es el don de lengua? ¿no es el don de sobrenatural? no 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 son sobrenaturales eso está eso está es dar un mensaje de lengua que los que están presentes desconocen inclusive el que la tienen ok el don de lengua es una manifestación del espíritu ¿verdad? con lengua inteligencia que no se entienden ninguno no se entiende ni los que están presentes hay dos tipos hay dos tipos de lengua es la una que es la cuando se manifiesta un idioma que todos desconocemos como por ejemplo yo puedo empezar a hablar aquí griego por el espíritu de Dios y el don se está manifestando a mí estoy hablando en griego pero aquí nadie lo entiende pero pero se daba el caso a veces ya lo a veces ya lo y nadie lo entiende el caso se lo hacerán doctor porque ahí está lo todavía 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 está hablando en griego no eso es un tipo de lengua eso es un tipo de lengua porque es una lengua que conocida conocida de un país vamos a ver vamos a ver en griego alguien que habla en griego aquí lenguas idiomáticas se llaman lenguas idiomáticas ok es un es un es un idioma que aquí no conocemos pero que existe en otro país y eso fue lo que se manifiestó el día de Pentecostés el día de Pentecostés se manifestó ese tipo de lengua pero había muchos pero lo sabían lenguas ¿por qué? porque como en Jerusalén era 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 una fiesta que se estaba celebrando y habían venido muchos judíos de muchas partes de ese mundo de la diáspora de la diáspora que hablaban diferentes idiomas de otros países hablaban de idiomas de esos países y todo esto y cuando se derramó el espíritu de Dios en Pentecostés cada uno hablaba cada uno comenzó a hablar un idioma diferente y la gente que estaba en la fiesta comenzaron a asombrarse ¿por qué? porque pero ¿quiénes son estos? estos no son eruditos no son traductores no son gente son del populacho estaban hablando ¿estaban hablando qué? estaban hablando por decirle un idioma estaban hablando del idioma indio estaban hablando el idioma latín estaban el mandarín estaban hablando léxico léxico muchos idiomas que ellos mismos desconocían pero los que estaban ahí que estaban de visita sabían lo que estaban diciendo porque era su idioma ahora le pregunto yo a usted posiblemente esto sí que es una resta a las rodillas lo veinticuatro era la ochentira pero si todo era un mismo mensaje pero que todo el mundo que el espíritu quería que todo el mundo lo recibiera ¿con qué evento ustedes con qué evento en la biblia ustedes relacionan esto que pasó el día de Pentecostés la torre de Barber ¿por qué? porque allí se manifestó la confusión fíjate que la torre de Barber ocurrió completamente que lo contrario que es no había nadie que entendía ¿qué es lo que promueve la torre de Barber? ¿qué es lo que promueve la confusión de lengua? y que Dios quería dividirnos que como no se entendían cada uno porque eso es lo que produjo eso confusión porque ellos porque ellos querían un poder querían que ellos querían un poder porque ellos se están apartando los propósitos de Dios la rebelión humana la rebelión humana hizo que Dios que confundiera las lenguas ellos estaban tan de acuerdo tan y tan de acuerdo que ellos querían llegar a llegar a llegar al cielo y Dios dijo espérate confundía las lenguas ¿qué ocurre el día de Pentecostés? lo contrario esa gente que hablaba idiomas diferentes llevar el mismo mensaje a todos en las lenguas ahora viene un espíritu santo que a pesar de que todos hablan diferente van a hablar ahora aunque un mismo idioma el mismo mensaje el idioma del espíritu aunque tú seas bueno de verdad hasta los cubanos están increíbles hasta ahí hasta los cubanos eso sí es claro eso sí es claro eso sí es claro Dios en Pentecostés Dios en Pentecostés unió unió todo todos esos idiomas en uno solamente en uno volvió otra vez eso es lo contrario a la rebelión y eso lo hace que el idioma del espíritu es importante significa también cuando yo cuando no hay salió del acta yo le di una o sea que que se regalan por todas las viejas y dependieran de Dios entonces el hombre pues se concentró en un solo sitio desobedecieron la instrucción de Dios y no quisieron regarse sobre las viejas y depender de Dios entonces ellos edificaron no solamente era un edificio era un poder económico político y religioso o sea que ellos estaban detrás de todo eso era no querían depender de Dios entonces el hombre yo escuché a una persona y creo que tiene razón que el hombre hablaba directamente de su espíritu o sea no hablaba inglés español ni chino ni nada eso ese lenguaje que había como una conexión fuerte de esa espiritual esa mente que todo lo que ellos se proponían hacerlo lo hacían o sea era un lenguaje que iba más allá de lo que tú y yo conocemos en inglés español y eso entonces lo único que era hacer mal y Dios tuvo que cortar de eso la cortar ese lenguaje que salía de su espíritu se confundieron entonces ese sistema político religioso y económico vino hasta ahora eso se reinó por todo el mundo pero que hace el espíritu santo hace completamente lo contrario hace que todos esos idiomas que están por ahí apartados se unan en un solo idioma y eso es real sabe eso es real te voy a dar un ejemplo cuando yo estaba en el ejército yo estaba en el ejército y ahí me llegaron ordenes para ir a Corea tuve un año en Corea y allí cuando llegué a Corea en aquel campamento había coreanos que eran los que brillaban las botas los que hacían los mandado a uno eran muchachos tu sabes que estaban ahí y había uno de ellos que era cristiano había un coreano que era cristiano cuando yo llegué a ese lugar y yo comencé a mirarlo yo reconocí que él era cristiano y no nos entendíamos ni papas pero oiga comenzó una amistad tan estrecha entre ese muchacho y yo el idioma del espíritu yo tengo una biblia la primera biblia mía el libro que tengo donde él me escribió un versículo en coreano está igual con el versículo puesto en coreano mateo 11 21 pero lo que le quiero decir es que no importa el idioma que hablemos aunque no nos entendamos hay un espíritu que nos une o sea que eso que ocurrió en Pentecostés en Babel la torre de Babel ahora ocurre lo puesto el día del Pentecostés ¿entiendes? y Dios le dijo a esta gente que se esparcieran en la tierra ¿verdad? y ellos no quisieron lo que hicieron fue que se unieron ahora el Pentecostés cuando vino Pentecostés que se unió el pueblo ¿verdad? que hubo esa explosión ¿verdad? ¿qué fue lo que inmediatamente ocurrió después del Pentecostés? la laurusión fue la que se fue la predicación la predicación la predicación es poderosa que se salvaban las almas la gente empezó mira y Dios hasta produjo una persecución en Jerusalén para que salieran y regalan el Evangelio a Sevilla ese es para que ustedes vean como Dios trabaja ¿verdad? la antítesis de la rebelión esa fue la interpretación que le dio el mundo al incidente ¿verdad? pero era para mí Pentecostés es uno de los acontecimientos más grandes que ha ocurrido en el mundo porque Pentecostés no es otra cosa que el derramamiento de Dios en toda carne el inicio o sea todas las profecías que estaban en el Antiguo Testamento de que Él iba a llenar el corazón de cada de cada hombre de cada mujer de cada sierro todo el Señor ya de Pentecostés se produjo eso fue Dios cuando abrió la pluma al cielo y derramó a los botones eso es por primera vez que el Espíritu de Dios viene sobre el hombre la primera vez se manifestaba de una forma momentánea pero a ese día fue el día donde yo me voy Jesús lo dijo yo me voy pero vendrá uno que hará que que estará con ustedes y estará en ustedes Pentecostés fue un acontecimiento especial ¿no fue? de la llave de la posento alto yo fui ahí y si ustedes supieran quizás dos vagones juntos pero tengo en una montaña que yo me pongo a pensar ahora que estamos hablando de eso y es que uno se le dispara los pelos porque esa gente que estaba en esos alrededores porque ellos son todos ventanales abiertos a las redondas y eso fue una venta de la 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 el mensaje el mensaje era el mismo en diferentes idiomas para que todos lo entiendan para que todo lo que venía una cosa tú sabes y fue lengua de fuego o sea el idioma de Dios para todo aquel para todo no había excepción ninguna para todo era un lenguaje universal para todo el lenguaje universal por lo tanto ese es esa es la lengua idiomática conocida ahora hay otro tipo de lengua que es la lengua que es la lengua angelical o celestial eso se le llama glosolalia glosolalia apunte por ahí la palabrita glosolalia ¿verdad? eso son lenguas intengibles que no se entienden son celestiales no tienen que ver con ningún tipo de idioma glosolalia ahora esa no fue la lengua que se manifestó en Pentecostés esa fue la lengua que se manifestó posteriormente y esa era la lengua que se estaba que se estaba hablando en 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 lenguas que nadie entendía ¿ok? nadie entendía ahora vamos a darlo ahí y volvemos ya mismo con lo otro ¿cuál? y ese don ese don ese don tiene que manifestarse con otro don para que edifique la iglesia interpretación que se llama el don de interpretación de lengua la Biblia dice que como Dios es un Dios de orden se supone cuando una persona empieza a hablar lengua todo el mundo se calla la boca y oye la lengua después puede 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 manifestarse otra segunda persona hablando en lengua también pero ya la tercera tiene que haber una interpretación de esas lenguas ok así dice ustedes ustedes se han dado cuenta de que cuando alguien se levanta de nuestra congregación y comienza a hablar en lengua y habla o sea cuando el don se manifiesta Dios escoge el momento Dios sabe escoger el momento o sea Dios no es un Dios de confusión Dios levanta una persona se levanta en un momento dado en el culto y se levantó y usted sabe que es Dios porque se levanta con autoridad y levanta la voz y es una y usted sabe que es Dios que se levanta ahora cuando eso ha ocurrido en nuestra congregación el pastor muy sabiamente da un tiempo requerido para ver si se levanta otra persona e interpreta lo que esa persona habla si no es interpretación si no se levanta esa persona el pastor sigue entonces con que con el mensaje y la persona que habla en lengua en ese momento pues ya debe que debe callarse ¿por qué? porque el espíritu está sujeto ¿a quién? a la persona nosotros no nos ponemos descontrolados ni perdemos el sentido cuando se manifiesta el nombre estamos en nuestros cinco sentidos pero la persona que habla en lengua no puede interpretar la puede interpretar también la puede interpretar la puede interpretar pero no siempre ocurre le voy a dar le voy a dar el señor dice lo puede hacer sí lo puede hacer esa es la interpretación porque no se edifica sí cuando se habla la diferencia del don de lengua a que que se manifiesta solo sin la interpretación ese es un don para edificación ¿de quién? de indigirlo porque está hablando con Dios y si yo estoy hablando con Dios en lengua pues debo que bajar porque es una conversación que yo estoy teniendo con Dios y nadie más se debe enterar de hecho Pablo decía que el don de lengua debe ser para la persona en su parte personal exacto si no hay interpretación si no hay interpretación ahora si se va a manifestar en la iglesia pues debe haber una interpretación porque porque la la manifestación del don el propósito del don es calificar que a toda la iglesia o sea que la puede haber a través de otra persona sí es correcto le voy a dar mi ejemplo yo me convertí precisamente por una manifestación de que el don de lengua yo fui a esta iglesia y yo fui a esta iglesia me invitaron yo llegué a esa iglesia y de momento a mitad del culto yo hoy escuché a una persona una señora que empezó a hablar en lengua yo había escuchado hablar pero nunca había hablado y esa señora se levantó y empezó a hablar en lengua y esa persona se sentó entonces vino otra persona e interpretó lo que esa persona estaba diciendo así ha dicho Jehová y comenzó a hablar un mensaje corto pero contundente cuando yo escucho eso yo caigo en cuenta y digo espérate yo no estoy yo estoy en un sitio especial o sea yo realicé donde yo estaba y yo estoy en cualquier sitio fue lo primero que me dijo nuevamente este es un lugar especial aquí está Dios metido yo nunca era no yo no era cristiano yo era invitado por eso te digo yo me convertí por una manifestación del nombre de Dios cuando se manifestó y escuché la interpretación yo realicé donde estaba donde estaba ubicado estaba en una iglesia estaba en un templo de Dios cosa que yo no me había pasado yo estaba allí porque me habían invitado pero desde ese momento en adelante las cosas fueron diferentes cuando se nos llamó Dios pasa el frente eso de impresión me impresionó me toco me impactó me instruó el espíritu por lo tanto es muy importante que se manifieste el don no podemos restringir el don ahora tiene que haber interpretación una pregunta porque estamos para aprender dicen que procuramos los mejores todos los dones pero mayormente que profeticeis pero yo pienso para mí yo pienso para mí acuérdate no es que la profecía sea más importante cada vez acuérdate que tenemos que entender el contexto con que Pablo está trabajando quiere decir entonces que no es que no sea más importante sino que se van a interpretar la persona acá es correcto porque Pablo le está diciendo a ella espérate que Pablo está partiendo de la premisa de que ellos le están dando una importancia exagerada al don de lengua y yo le traigo mi experiencia para que ustedes sepan que el don de lengua es muy importante igual que el don de profecía ¿entiendes? hay que manifestarlo de una forma correcta ¿ok? y precisamente por el desorden que ocurrió en Corinto por el desorden es que yo y ustedes sabemos que los que tenemos un poquito de años aquí en la iglesia sabemos de lo que estamos hablando ¿verdad? el desorden que el lado de Corinto es que Pablo se abusaba del don ¿verdad? y eso es lo que Pablo quiere que restringir ¿verdad? pero no porque el don sea menos importante que el otro y todos son igual de importantes yo les traje mi experiencia para que ustedes escucharan eso lo puede tener cualquier persona imagínate cualquiera 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 puede salir hablando lengua cualquiera cualquiera acuérdate no podemos confundir el hablar en lengua del don de lengua es muy importante o sea no podemos confundir el don de lengua con hablar en lengua todos en el escrito de Dios la lengua se puede manifestar en todos nosotros el don de lengua una persona específica el don de lengua ¿sabes? son gente específica una relación de Dios específica un mensaje de Dios que otro interpreta ¿entiendes? no, no hay lengua ¿verdad? no, no hay lengua no necesariamente es un don ¿entiendes? es una manifestación del espíritu tú hablas en lengua ahora no puedes hablar de lengua eso no es que el don de lengua estamos aquí todos en un punto todos podemos seguir hablando en lengua es correcto pero el don de lengua tiene que estar unido al don de interpretación de lengua para que edifique la iglesia acuérdate que el propósito del don es edificar la iglesia si no hay interpretación no hay no hay no hay porque lo importante es que edificar la iglesia si la interpretación fue una interpretación que el mensaje llegue fue personal fue una interpretación personal fue una interpretación acuérdate que cuando uno habla las lenguas es el espíritu que está sobre ti conectado con Dios que es espíritu pero a veces tú como tu mente no entiende pero es el espíritu tuyo conectándose con el espíritu y a lo mejor tú no entiendes lo que estás hablando de lengua pero es tu espíritu que se está edificando pero no está edificando a nadie para que se pueda edificar a alguien entonces se tiene que manifestar el alma en la interpretación de esa lengua tiene que haber un intérprete por eso Pablo para poder controlar el alma en la lengua tenía que ser edificante tenía que ser ordenado y controlado todo eso todo eso y controlado y no lo siento la interpretación de la mano la interpretación de la mano que es sencillo ahora hay que ser un peso de encima sí tenemos que recurrir a otra persona para que nos trajera el chocolate y está lo que puede que es un premio con otro ahí el chocolate son las lenguas eso es la lengua estamos regresando ya llegó el palo la persona viene con jamón es que yo quiero el sándwich completo la semana que viene ya viene el quesito y la otra semana ya terminamos el sándwich es un don eso es tú puedes hablar de lengua y eso quiere que tengas el don de lengua tú puedes hablar de lengua pero yo te puedo decir que hay una persona que siempre le pasa algo eso no importa eso es parte de la que se manifiestan la lengua y eso no es el don de lengua no es el don de lengua eso es una manifestación de lengua está hablando con el señor entiendo cuando no se manifiesta tiene que haber interpretación no, ya no interpreta casi no, pues eso es una es ella estábamos con siglos estamos todos en un punto ahora empezamos todos a hablar lengua está bien eso es la manifestación pero si sobresale uno diciendo y dice entonces el otro interpreta y el otro interpreta ahí está manifestado el don que está para edificar la iglesia mensaje cuando interpreta no entiende es el don exacto pero eso es que Pablo en el capítulo 14 dice de que vale cuando no empezamos a hablar de lengua en la iglesia y entra un inconverso que va a decir está loco está loco y dice Pablo que no vuelve él nos habla cinco para ver con el no vuelve exacto si una persona dice Pablo que si una persona se manifestara en el en el en el en el 14 13 para citar el versículo en específico pues él dice que la persona viene oral para poder interpretar esa lengua correcto porque la idea es edificar la iglesia la idea no es decir algo para llamar la atención todo lo que hagamos y esto es bien importante esto es bien importante esto es bien importante cuando Pablo en el capítulo en el capítulo 14 Pablo dice eso que te traes es muy importante pues dice todo lo que yo haga dentro del culto todo todo si voy a cantar si voy a cantar si voy a leer la biblia si voy a predicar lo que Pablo dice es que que cuando yo voy a hacer algo de moral para estar seguro que lo que yo voy a hacer sea interpretado y sea de edificación a los demás todo lo que yo haga en el culto todo 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 lo que yo hago toda la participación que yo haga debe tener que un propósito un objetivo igual el que la iglesia se edifique por eso es que él dice el que vaya a manifestar la iglesia debe orar para que haya que interpretación que todo lo que yo haga sea cualificación de la iglesia tú ibas a decir si si hablo en lengua y si nadie lo interpreta calla exacto pero yo estuve en una situación que la traigo porque estuve en un sitio donde estaban todas las personas y salió una persona hablando en lengua pero fue uno por uno hablando en lengua pero entonces si no interpretamos pues si supones que la persona callara exacto pero nadie cayó y todo el mundo escuchó lo que ella hablaba nadie entendía obviamente yo no entendí y yo entiendo que muchos de los que estaban no entendieron y eso pasó reciente porque si no interpreto pues si no interpreto carayales pero ella siguió ante cada uno de ellos habla toda la lengua todo el mundo y después una de las damas un ruido de las damas a ti te mienten los dos no yo tuve que salir pero a todas las personas le hablo puede ser para mí que le hablara a esta persona en lengua y él la entendiera a cada uno yo entiendo que a lo mejor puede haber dos o tres que lo entiendan pero que hayan veinte personas que lo entiendan pero debe haber un pinta de prestación en el que cada uno pero eso me preocupo entonces me llevo una llamada una clase como la de hoy que hace parte tengo acá tengo acá 14 14 14 15 por lo cual que hablen lengua esta año piden oración podrí interpretarla porque si yo oro en lengua desconocida mi espíritu ora pero mi entendimiento te da sin fruta por eso todo todo lo que yo haga debe ser para la edificación y para que los demás lo entiendan inclusive cuando yo voy a trazar un mensaje y le voy a predicar a alguien debo hacer un mensaje que todo el mundo lo entienda yo no voy a dar un mensaje que sea tan complicado para demostrarle que yo sé mucho de la biblia eso es algo parecido eso es como predicar el lenguaje predicar un mensaje complicado es como predicar el lenguaje se termina el mensaje nadie entiende eso es el propósito todo eso que tú has explicado Sam y yo lo vivimos en la iglesia donde estábamos yo no tú estabas ahí también lo bueno y lo malo había manifestación había manipulación pero había también interpretación hay gente que habla por emoción y tampoco tampoco se ha traído que las lenguas el diablo habla lengua o sea esto no lo hemos dicho pero por eso hay discernimiento ese discernimiento de espíritu es muy importante porque no todo el mundo que dice habla lengua viene de Dios porque y en Juan yo no sé cuál es el el versículo pero Juan dice que si que si él dice que que si como como tú como tú sabes si esas lenguas ese espíritu de lengua es de Dios si 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 con 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 exacto que nadie 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 adora a Dios sino a través del Espíritu y nadie llama a temas a Dios sino que por el contrario por el Espíritu de Cristo ¿entiendes? en esa misma línea los espiritistas hablan ni los mismos no se la imagina tengo aquí mi mamá si también pregunto Dios escoge a la persona que va a hablar en lengua pero también escoge el que le va a interpretar seguro o sea que ahora mismo aquí puede haber una persona que abre en lengua y Dios le da a otra persona o sea o nos puede escoger a todos para que la interpretemos o eso una persona escogida por él o sea tú vas a hablar en lengua y él es el que nos va a traducir y otra cosa muy importante otra cosa importante cuando se manifiesta el don la iglesia se edifica no es un mensaje no es un mensaje de confusión ni es un mensaje tampoco para destruir a nadie son mensajes para la identificación ¿ok? eso es muy importante es muy importante ¿sabe? verifique porque yo le voy a decir algo estos tres dones son bien peligrosos ¿qué? peligrosos ¿por qué son peligrosos? porque pueden destruir a alguien con un mensaje que no sea de Dios que no sea de Dios y yo he recibido yo he tenido esa experiencia yo he recibido esa experiencia yo he recibido esa experiencia a profetizarme de que yo quiera quitar un hijo a así mismo y a profetizar que este es la pareja tuya este es la mente de este y cuando uno es y tú te quedas y después eres un infeliz sembradito con los pies en el Señor mire no vuelvo a boca con el Señor de Dios ah, exacto ahora el Señor de Dios sí con el Señor de Dios con la ansiedad con el Señor de Dios o sea que tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a abrir la boca y decir el Señor dijo así de esa excepción oiga ¿usted sabe lo que te está diciendo? ¿usted sabe el daño que usted le puede producir a esa persona con un mensaje que sea que venga de la carne de la carne oiga aquí hubo un caso tiene que estar bien seguro tiene que estar bien seguro oye pero no menciones ahora no, no va a decir el daño porque porque ella murió pero si hubiera visto la relación es la más grande oye hay un problema hay personas que deben usar lengua y caen en el Espíritu por Dios y por las cosas que le pasan que mucha gente duda de esa persona como que no quiere que Dios la jose en cierto momento mi esposa lloró mucha lengua y cuando usaba lengua la gente tenía miedo de la iglesia muchas veces tuvimos que escortarnos a casa hermanos de la iglesia porque esos hermanos que ya le manifestaban la situación se nos llevan de la iglesia tuvimos que escortarnos muchas veces a casa pero siempre se controlo que era verdad porque lo que es de Dios es de Dios y se cumplió y termina edificando y se termina edificando porque creo que no quiere destruir a nadie lo que quiere es que la persona se inderece y se levante 12-10 ok ahora esa es la interpretación vamos al don de profecía vamos al don de profecía vamos al don de profecía ahorita no la última pregunta sobre la no es pregunta es que yo oigo ya hay que hablar de la lengua y dice lo mismo también edificándose más para él mismo dice lo mismo y dice también eso lo dice a Pablo a veces está glorificando a Dios vale hay que usar lo que dice hay que usar que dice como es que dice que se repite mucho la misma frase si yo lo veo también lo veo para él es un un rápido exacto un rápido entiende no antes es el otro no es verdad es verdad es verdad porque para siempre es un misericó porque para siempre es un misericó parece un rap eso yo te voy a decir no yo te voy a decir algo mi experiencia mi experiencia yo cuando yo cuando he tenido experiencias con el señor verdad bien íntima bien íntima con el señor bien como digo yo me encuentro cercano lo único que me ha salido de la boca lo único que me ha salido de la boca es tu cuando tú estás en bendición es lo único que me ha podido salir de la boca en ese momento de encuentro con Dios lo único que me ha podido salir de la boca es Dios y con la cara en el piso y repetitivo Dios es el grano Dios es el grano Dios es el grano Dios te alabo porque es lo único que te puede salir activo a mí a mí a ti te puede salir de la boca pero a mí te alabo gracias te alabo o sea que lo que tú crees que es repetitivo o sea es porque es lo único que te puede salir a la persona porque delante de la presencia de Dios mi hermano se os pimbra la tierra y lo único que te puede salir a ti es una expresión la misma expresión muchas veces y es que te sale tenemos que tener cuenta tenemos que tener mucho cuidado con la incredulidad o sea porque a veces a veces yo pregunto ¿quién de nosotros no habla en lengua? ¿quién de ustedes no ha tenido la experiencia de hablar en lengua? ¿no? sí la palabra dice que la pida que la pida y que el te la va a dar o sea que la lengua edifica tu espíritu con Dios o sea es una cosa que no es lo más importante pero que es necesario y no podemos tampoco decir que las lenguas son símbolos de bautismo de la lengua ni que no te vas a salvar porque no hables lengua eso es un disparate pero que es una cosa que se utilizaba mucho es parte del crecimiento pero es un crecimiento espiritual si tú se espalda acuérdate que el amor es el motor del don si yo no tengo amor el don el don no vale la pena yo tengo que orar para que Dios edifique la iglesia a través de mi don pero ¿qué es lo que hace que se produzca que yo manifieste el don? ¿qué es lo que hace que se produzca el manifieste el don? pues el amor porque yo creo que la iglesia se edifique y porque Dios es amor también exacto pues ese amor que está en mí que es parte de Dios es lo que hace que el don se manifieste para la edificación de la iglesia todo lo contrario a eso no es de Dios porque entonces lo que me motiva a mí ejercer el don no es que se edifique la iglesia sino que yo me pueda engrandecer el protagonismo eso es lo que Pablo quiere poner en orden que cualquier cosa que yo haga ahora vamos a salir uno de los dores cualquier cosa que yo haga en la iglesia que haga que lo que me motive sea el protagonismo no viene de Dios por eso Pablo también dice que cualquier cosa que tú hagas la hagas para Dios correcto para la edificación de la iglesia por eso por eso es que por eso es que el Cristo nos dice que moramos porque el yo el yo es es terrible el que quiera seguir por eso es que dice que quiera niégese así mismo y siga niégese así mismo el yo el yo ese ego si eres tú porque es el Espíritu de Dios es nosotros entonces tenemos que tener cuidado cuando la persona está hablando en lengua y donde en lengua tenemos que tener cuidado ¿por qué? porque tú me dijiste eso que no todas a veces la para eso está el discernimiento de espíritu ¿entiendes? eso tenemos que estar tú cuando escuchas la lengua no puedes jugar enseguida y pararte la baqueta tú no escucha el mensaje y espera que haya interpretación si no hay interpretación pues la persona debe callar eso es para él ¿entiendes? ese es el orden ¿entiendes? y si hay interpretación y si hay algo lo primero que tú tienes que hacer es lo que dijo esa persona está de acuerdo a la escritura no está ridiculizando a nadie no es que te pongas incrédulo tampoco para decir no, eso no es de Dios no está de acuerdo a la escritura no es de la escritura no es de la escritura a nuestro espíritu si es de Dios es correcto trae paz trae paz trae edificación nosotros tenemos la facultad de juzgar eso no es incredulidad tenemos la facultad de juzgar Dios quiere que la entienda y Dios se manifiesta y se cumple lo que es la persona ¿está ahí? ahora el don de profecía ¿qué es el don de profecía? cuando una persona le dice a uno tú vas a ser por ejemplo vas a ser pastor no una una revelación de divina de parte de Dios para el futuro no lo que me ha parecido puede ser puede ser eso es una parte eso puede ser una parte una parte puede ser una predicción del futuro ahora la profecía tiene otra vertiente la otra vertiente es básicamente predicar la palabra de Dios con poder una enseñanza una predicación una consolación la consolación consolación edificación fortaleza todas esas cosas son palabras son profecías ¿verdad? que se manifestaba por eso era que Pablo decía yo prefiero que hable que sea el don de profecía porque va directamente a edificar la iglesia a través de la consolación de la exhortación de la consolación todas esas cosas ¿entiendes? comunicación ¿verdad? ¿viste? te hago una pregunta que yo vi un tipo en lengua hacía y el tipo le queda la mano aquí y se está agotando la pieza ¿tienes formas de hablar después de que se comuniquen y la persona sepa lo que está diciendo y sin hablar es que a la misma vez que el espíritu lo está usando a él para la lengua está usando la persona a quien le está dando el mensaje yo quiero tanta forma de hablar eso yo lo he experimentado ¿sabes? para que lo interprete yo te puedo decir muchas cosas para él yo te puedo decir para él actúe conforme al mensaje que le están dando yo te puedo decir muchas cosas sin ninguna palabra ¿sabes? así mismo porque Dios es Dios y Dios sabe hacer las cosas que a él quiere ¿entiendes? bueno pone a hablar en una mura y no quiere decir que te está que esa persona la ridiculizó porque era una persona que aparentaba que eso era yo te perdónenme que le voy a dar un testimonio para que ustedes vean cómo que trabaja esto una vez yo estoy orando en el altar y la pastora se me acerca la pastora a mí aparece entonces se me acerca me pone las manos encima empieza a orar por mí empieza a hablar en lengua e interpretado y dice siervo vas a pasar por un desierto pero no temas porque en este desierto yo voy a estar contigo yo no sabía de qué se trataba el desierto yo no lo sabía me operan de corazón abierto cuando hay un procedimiento que te sacan de la sala de operaciones y te ponen en un recovery y de ahí te mandan más intensivo cuando me ponen en el recovery habían unas tres o cuatro personas esperando que una era mi hija otra era la esposa mía otra era la pastora para que yo demostrara los signos y de ahí entonces cuando dijera que ya yo estaba estaba despertando entonces me llevaban para el intensivo y yo me acuerdo que la pastora entonces volvió a ponerme las manos allí empezó a hablar en lengua y me dijo siervo este era el desierto de que te hablaba y yo me acuerdo que yo me acordé en aquel momento de lo que había ocurrido ahí yo entendí yo sentí una paz operado acabaito de operar ok yo sentí una paz que aquello fue una cosa indescriptible ahí se manifestó el don de profecía de dos formas de dos formas te predijo lo que iba a pasar y te puso y después se me dijo nuevamente con consolación con consolación o sea pues ustedes vean tu compromiso siempre se adaptó primero en el futuro y después entonces produjo que produjo la visión ese es el propósito del don el fiscal la que es así cuando yo despierto perdónenme buenas bueno estoy fuera si 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 llámenme 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 profecía tiene que ver mucho con profeta ¿verdad? el don de profecía la persona no tiene que ser profeta para que se manifieste en el don de profecía es el don de profecía sobre cualquiera Dios puede utilizar a cualquiera acuérdense acuérdense son dones yo los reparte como él quiera pero en una época no podemos tener título pero en una época hubo unos hombres específicos para ello llamaban profetas pero eso es otra cosa acuérdame eso es otra cosa entiendes en la iglesia Dios puede manifestar el don de profecía sobre cualquier persona y no necesariamente hay que llamarle profeta entiendes ese es el error a veces cometemos y le ponemos título a la gente y ahí es que comienza el problema entiendes no podemos poner títulos a nadie los dones son del Espíritu de Dios son de Dios son de Dios es como si llegara un ejecutivo con un maletín el Espíritu Santo es el ejecutivo y lleva con un maletín y mira aquí y ve la situación con él escudriña los corazones él es el que escudriña los corazones y conoce todas las cosas porque al hombre no podemos engañar pero a Dios no Dios sabe lo que está en el corazón entiendes entonces llega el Espíritu Santo que es el ejecutivo con el maletín con todos los dones y va a una situación y dice y viene y se la da Israel 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 este lo usó y después que se edificó la iglesia y todo él recoge los sus dones los mete en el maletín y se los lleva para eso para que no nos gloriemos ni se nos mire o sea él hizo todos los dones todo lo que estamos hablando el de profecía el de ser todos los nueve que son más que nos dio el profe que eso va a ver son más conocemos nueve pero todos son para la edificación de la iglesia y son del Espíritu de Dios ya los talentos ya uno los tiene lo que contamos yo iba a decir algo él ¿quién le va a adaptar? eso es lo mismo básicamente ¿verdad? ahora este no recuerdo el nombre si Agabo 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 en el uno de los hechos hablaba de que cuando Pablo estaba en Cesarea yo te voy a amascarlo y acá es el Felipe de Evangelista ya con las panzarinas esas que eran profetizas Agabo agafó el cinto de Pablo y dice esto es cinto me voy a amascarlo en mis manos y en mi cuerpo así con esta la palabra no profecía y luego así pasa quiero que si la profecía se manifiesta en el futuro pero en el presente tengo a Tony oye Víctor no sé si tú te acuerdas cuando a mí me descubrieron en el cáncer que me iban a operar que aquí en la en la escuela bíblica oraron por mí y me acuerdo que el tío de Jay ajá fue Alfredo cuando lo ponía y me dijo y en esa operación porque a mí la hemoglobina me bajó a menos de seis pero yo estaba allí y a los cinco días de estar allí la sangre coaguló y todo se normalizó porque Dios estaba allí y esa palabra te llegó eso fue profesión por eso es que se edifica la iglesia la iglesia se edifica y hace falta ese tipo de cosas ¿me entiendes? porque Dios trabaja de esa forma utilizando la iglesia de personas para eso eso es me confundo un poquito o sea hay un parecido en el don de ciencia y el don de profecía cuando uno está apreciendo el futuro no el don de ciencia es cuando tú sabes que algo está pasando que algo está ocurriendo y lo dices esto está ocurriendo que nadie lo sabe pero que esto está ocurriendo o de algo un misterio que está situaciones o misterios de Dios misterios conocimientos de Dios revelados al hombre ¿entiendes? eso es palabra de ciencia profecía tiene que ver ya con otra cosa ¿entiendes? o mensaje o sin mensaje situaciones ¿entiendes? Víctor y cuando cuando es que tú estás haciendo cualquier cosa de momento siente y orar por fulano o fulana de tarde eso es un don y uno ora y después al tiempo que no ve los resultados ve los resultados pues se ha pasado de mire tal día me va a seguir son dos son dos y tú te ha gustado el tercero te levantó a las dos dos de la mañana y te dio que orar por fulano o por fulano tú te violaste eso sí tú sabes por qué y de momento semanas más tarde tú te enteraste de que tú estás ratificando y ahora estás y dices no mire hermano que yo estaba aquí está y de momento tú dices pero mira que esa hora fue que Dios me puso orar entonces tú vas donde la persona y dices mira a esa hora yo estaba orando entonces es que es importante cuando eso sucede tú vas donde la persona y dices mira anoche a la hora Dios me puso orar yo no sé por qué pero me puso orar y a mí me ha pasado eso pero para que sepan ¿verdad? eso es importante creo que tenía a William si también el apóstol Pablo también en Romano 12 6 ¿lo puedo leer? sí le dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe exacto entiende o sea que no trate de hacerlo más grande de lo que Dios te da porque a veces queremos ser tener el título entonces espérate yo soy el profeta y soy el cheche y eso hay que tener mucho cuidado ¿está bien? tengo por aquí a alguien más no sé y por eso nos vamos pregunto si una persona en un momento dado es un pensamiento de algo pero hay que de matar a alguien pero hay que un pensamiento y después sucede si esa situación es no es recuerde si sucede la cosa un pensamiento y eso sucede si tengo que decir algo que a alguien en el pasado ustedes mi padre ustedes mis padres pero ya son cosas que en el Espíritu se prepara a uno que ha sucedido con un raje pensado si, si, porque se está preparando Dios prepara a usted antes de que tú me la cruz es parte de Dios hace el Señor que vela eso es lo que pasa eso es lo que pasa eso pasa eso pasa bueno, pues vamos a ver no, no, mira, aquí hay algo ya va a hablar este sí